Así se observa el principal puerto terrestre de la ciudad de San Cristóbal. Aunque está operativo casi en su totalidad, se registra poca afluencia de pasajeros. Sin embargo, en la parte externa se evidencia gran aglomeración de personas incumpliendo con las medidas de bioseguridad. Asimismo, decenas de unidades trasladan pasajeros de manera ilegal, sin ningún control sanitario. Este viernes, después de más de ocho meses, Abraham nuevamente intenta regresar a su residencia ubicada en Puerto Ordaz, al oriente del país, pues quedó represado en este estado fronterizo por la pandemia. Asegura que, aunque los precios de los pasajes se mantienen en dólares y en pesos colombianos, es una tortura pagar en bolívares. Es una tortura en bolívares. ¿Por qué? Porque cuando uno viene para acá le dicen que son 180.000 internacionales, o sea, colombianos. Y en lo que uno va a comprar los colombianos, si te pasas un día, te suben hasta el precio inicial. O sea, yo pagué 62 millones de bolívares. Que si en rubio me estaban cobrando 110 millones de bolívares por esos 180.000. Transportistas que estuvieron paralizados durante toda la pandemia exigen combustible, pues en el mercado negro deben pagar hasta 500 dólares para poder realizar un viaje de ida y vuelta hacia el oriente o centro del país y solo pueden trasladar la mitad de pasajeros para cumplir con los protocolos de bioseguridad. No solamente que nos permitan trabajar, sino que permitan también el acceso al combustible. Son unidades que para poder movilizarlas requieren de 500, 600, 700 litros de gasoil para hacer un solo viaje. Es decir, que para ir y venir son mil y pico litros de gasoil. Por otra parte, representantes de diferentes organismos internacionales, autoridades regionales y locales sostuvieron un encuentro para establecer un plan de contingencia para las próximas semanas que se espera mayor afluencia de pasajeros a propósito de las fiestas decembrina. Desde el estado Tachiral, suroeste de Venezuela, Luz Daride Paulus. Gracias por ver el video.